El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través de la Consejalía de Playa, se recuerda a la ciudadanía que hasta el 30 de septiembre estará activo en la playa del Burrero el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo, de 11 a 19 horas, de lunes a domingo. Los baños públicos se mantienen abiertos al público en el mismo horario del servicio de socorrismo, contando con un servicio de limpieza continuo. Por otro lado, un plan de empleo refuerza de forma diaria las labores de limpieza de la playa y sus alrededores. Es importante resaltar además que el sistema de certificación Bandera Azul desaconseja vivamente el uso de duchas o lavapiés en las playas por las aglomeraciones que se suelen producir en torno a este tipo de mobiliario de uso común y los posibles contagios que pueden surgir por el contacto continuado por parte de múltiples personas con elementos como los pulsadores o los platos de ducha. La Consejala de Playas del Ayuntamiento de Ingenio, Minerva Artiles, ha vuelto a pedir a todos los usuarios y usuarias que sigan las recomendaciones de prevención marcadas tanto por los agoristas, agentes de seguridad, así como en carteles situados en la playa. Además de las normas de distanciamiento y el uso de mascarillas, ya que quizás estemos en esta situación sanitaria con nuevos rebrotes por los incumplimientos sociales.